Capital Sonoro, ahora. La Personaría de Bogotá advierte sobre posibles irregularidades en el Corredor Verde de la Séptima. ¿De qué se trata? Restablecen sus derechos a 22 menores de edad que se encontraban en mendicidad. ¿Cuál es la situación de los niños en la calle de Bogotá? ¿Y hay nuevas capturas por acoso sexual en transporte público? ¿Qué están haciendo las autoridades al respecto? Ahora, un podcast. Hola, soy Andrés Páramo y esto es Ahora, un podcast. Y estoy acá con María Fernanda Franco para que te salgas un ratico, mafe, de tu rol presentando las noticias del día de hoy y hablemos del dato del día, que está relacionado con el especial que tuvimos al mediodía sobre la economía del deporte en el país. Hay varias preguntas. ¿La inversión nacional y distrital en el deporte? ¿Qué deportes por fuera del fútbol reciben inversiones de parte del ministerio? ¿Dónde hace falta más apoyo? Entonces, ¿cómo viste el programa? Tú además lo presentaste también. ¿Cuál es el dato del día? Andrés, así es. Estuvo muy interesante el programa del día de hoy, especialmente por nuestro invitado, José Tapias, que no solo es entrenador del equipo Piratas Dirigente, sino que fue director del Instituto Distrital de Deporte del IRD y nos abrió y nos mostró varios aspectos a tener en cuenta. Nuestro dato del día fue la inversión. De 2020 pasamos de 676 mil millones de pesos inversión, dato dado por el Ministerio del Deporte, para esta 2023 de 946 mil millones de pesos. Pero, ojo, hay que tener en cuenta, y es muy importante, que aunque parezca que es mucho el incremento, estamos en año que se conoce como el año del ciclo olímpico. ¿Por qué? Porque este año se desarrolla, no solo los Juegos Nacionales, también se desarrollan los Juegos Panamericanos que van a ser en Santiago de Chile. Venimos de disputar los centroamericanos y del Caribe en San Salvador, que, por cierto, les voto este dato espectacular. Por primera vez en la historia, la delegación colombiana se queda con el subcampeonato. Por primera vez superamos a una potencia como Cuba, le quedamos segundos con 87 medallas de oro, exactamente 13 medallas más que Cuba. Entonces, algo bien se está haciendo, obvio siempre se puede mirar desde el otro lado y es siempre nos hace falta un poco más de inversión. ¿Y qué puede uno deducir de nuestro programa o dónde puede ir esa inversión? Se tiene que dividir en dos aspectos. Uno en la parte de la formación de los atletas de harto rendimiento, de acompañarlos en esos primeros momentos que casi todo le toca a los padres, acompañarlos en ese desarrollo de los nuevos deportistas que vienen, que nos van a representar, pero también pensar en crear y generar las industrias del deporte que son tan importantes. Y en el caso, por ejemplo, de Baloncesto nos decía el profesor Tapiaz que es fundamental el apoyo de la empresa privada, pero para que haya apoyo de la empresa privada tiene que haber visibilidad. Y para que haya visibilidad tienen que haber unos derechos reales, importantes, que retornen al equipo los derechos de televisión. Pensar no solo en que sea un canal privado el que transmita esto, sino ver cómo se logra que también canales distritales, regionales, nacionales y el Estado también invierta y se meta en esto para que haya industria y para que los equipos, los clubes, también puedan tener apoyo y también puedan empezar a generar empleos y deportistas profesionales y también medallas en los deportes de conjunto. Ok, dentro de esto hay muchos datos relevantes, obviamente, pero ¿cuál fue el que le pareció más relevante de todos, Mofe? Para mí lo más relevante es que se necesita sí o sí porque el gobierno y la inversión del gobierno puede que nunca sea suficiente. Se necesita una buena inversión del sector privado y para que haya una buena inversión del sector privado el gobierno tiene que hacer estas ayudas fiscales en impuestos y tiene que ser algo concreto, serio y es algo que siempre ha estado y lo que uno ve en los deportes, más bien en los países donde tienen un mejor desarrollo deportivo en todos sus ámbitos, tiene que ver en dos puntos fundamentales, Andrés y la gente que nos escucha al otro lado, formación, desarrollo y apoyo de la empresa privada. Ok, muy bien. Para ampliar estas informaciones pueden visitar nuestro canal de YouTube que se llama Canal Capital y allí encontrarán el capítulo que investigó Mofe bajo el nombre de Economía del Deporte en Bogotá. Bueno, entonces ahora sí, Mafe, vámonos con las otras noticias. Le restablecen sus derechos a 22 niños que estaban en la mendicidad. Andrés Zapata está detrás de la noticia. Hola Andrés, cuéntanos más detalles. ¿Quiénes son estos niños? ¿Dónde estaban? ¿Quién hizo el operativo? Hola, Mafe. ¿Cómo estás? Y saludar a todas las personas que escuchan ahora un podcast. Pues mira, este fin de semana la Secretaría de Seguridad realizó diferentes operativos nocturnos. Uno de ellos fue vocalizado a rescatar niños, niñas y adolescentes de la mendicidad en las calles. Fue así como encontraron e identificaron a 22 menores de edad que estaban en situación de mendicidad, reciclaje y ventas informales en la zona rosa de Chapinero. ¿Y cuál era el objetivo del operativo, Andrés? Mira, esta intervención se priorizó la prevención y el control de menores de edad en situación de mendicidad, la recuperación del espacio público y la verificación de establecimientos de venta de licor. Además de rescatar a los menores de edad de las calles, busca la Secretaría de Seguridad que estos menores no estén en riesgo, no ingieran alcohol o consuman drogas. Y es que en este mismo operativo, nueve establecimientos de comercio fueron intervenidos, se impusieron 36 órdenes de comparendos entre tránsito y también a personas que estaban incurriendo en algún delito. Y tenemos cifras de cuántos menores de edad han salido de la mendicidad este año. Sí, mira, entre enero a abril hubo 91 niños, niñas y adolescentes que fueron atendidos en casos similares, 13 de ellos en enero, 43 en febrero, 32 en marzo y 3 en los primeros días de abril. Este registro incluye a 39 menores de edad migrantes y 6 pertenecientes a la comunidad indígena en vera. ¿Y cuáles son los lugares donde más se concentran los menores que están en situación de calle? Lo que dicen las entidades es que los lugares en donde mayor incidencia y presencia de menores de edad están en estado de mendicidad son las estaciones de Transmilenio, los semáforos y los puentes peatonales. Pero desde la Secretaría de Seguridad envían un mensaje para que los ciudadanos identifiquen a niños o niñas en situación de mendicidad llamen a la línea 123 y se les restablezca sus derechos. Muchas gracias Andrés. La personalidad de Bogotá hace advertencia sobre el Corredor Verde de la Séptima. Esteban Bejarano, ¿qué está pasando? Para Mo Bueno, luego de que el IDU publicara los prepliegos para la construcción del Corredor Verde de la Séptima, la Personería de Bogotá entregó un segundo informe de advertencia frente a este proyecto en pro de advertir sobre posibles riesgos. Los riesgos que podrían surgir son más obras de las previstas, incumplimiento de los tiempos de entrega, retrasos en las mismas, suspensiones e incluso ellos dicen que adiciones al contrato. La entidad analizó cinco enfoques para mover la obra para dar aviso al distrito. Estos fueron la gestión predial del Corredor Verde, la armonización del plan parcial El Pedregal con el proyecto, la falta de estudios y diseños para la ampliación de la carrera 11, la falta de apropiación por parte de las empresas de servicios públicos de los estudios y diseños entregados como producto de diferentes contratos de consultoría y la inconformidad ciudadana en específico sobre lo que son los estudios y diseños de este proyecto, específicamente en el tramo 2. Desde la entidad esperan que el IDU dé a conocer un informe con los resultados de estos comentarios que están por recibir y las observaciones por supuesto con el fin de hacer también seguimiento a estos antes de abrir licitación. Una preguntita a los prepliegos que son exactamente. Parmo, cuando inicia un proceso de licitación para la construcción de una obra inician con una primera etapa que arranca con un proceso de pliegos. Ellos lo llaman el proceso de prepliegos en este caso. Lo que hace la entidad es que pone en conocimiento de los interesados en la construcción, los planos, los estudios, los diseños, todos los documentos contractuales y jurídicos de lo que va a ser esta licitación. Los prepliegos son muy técnicos porque precisamente es para que los contratistas hagan sus preguntas con respecto a todo el tema incluso hasta de dinero, de inversión que se va a tener en cuenta para el proyecto. Luego de esto se hace un análisis, se hace una observación que el IDU responde y pues realizar los distintos ajustes para iniciar el proceso de licitación con la publicación de los pliegos definitivos. Justo desde el Consejo el cabildante Carlos Carrillo se pronunció al respecto sobre la publicación de estos documentos asegurando que siguen sin tener en cuenta a los ciudadanos. Escuchemos lo que dice. Tal y como era esperarse Claudia López abusando de su poder abrió la licitación para construir Transmilenio por la carrera séptima pasando por encima del clamor de miles de ciudadanos de organizaciones sociales de organizaciones de vecinos que le han exigido que no lo haga. Nosotros vamos a seguir recogiendo firmas para el cabildo abierto para llevarla a un tribunal político sobre esto en el Consejo de Bogotá pero además vamos a avanzar con todas las medidas jurídicas que sean necesarias. Ok. Por último y creo que estamos yendo un poquito de lo particular a lo general pero bueno ya vamos a esa pirámide al revés. ¿Qué es el Corredor Verde por la Séptima? Explica que pretende 100% eléctrico que estaría a cargo de la Rolita que es el operador de transporte público de la ciudad. Va a tener 23 ecoestaciones que están estéticamente abiertas e integradas con el entorno urbano. Va a tener un patio portal de transporte masivo que va a ser 100% eléctrico por esto de los buses. También contará con 24 kilómetros de ciclorruta y 2.800 metros cuadrados de espacio público. También lo que buscan con este proyecto es construir nuevas intersecciones a desnivel para distintos vehículos que van por las calles de la 127 de la 100 de la 92 y la 85 con circunvalar también nuevas orejas en dos puntos específicos de la ciudad. Lo que buscan es reducir hasta en un 50% los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público y más de un 30 a los usuarios del carro particular especialmente en zonas como la 106 y la 85. Bueno a Esteban me jalaron muchísimas gracias. Gracias por ver el video. Ya hay nuevas capturas por acoso en el transporte público. Hasta la fecha van 86 capturas. Melisa Guevara le ha hecho seguimiento a la noticia. Melisa, ¿cuál es la noticia y qué dicen las autoridades? Mafe, de acuerdo con el distrito, este año se han fortalecido medidas para detener a los sujetos que incurran en este delito. A la fecha, como usted lo mencionaba, van 86 personas capturadas por el acoso en transporte público. Y es que el acoso callejero ha sido una de las premisas de defensa de esta administración. Sin embargo, según la Secretaría de Seguridad, este año aumentaron los delitos sexuales contra las mujeres en Transmilenio. Con corte a febrero se registraron dos casos, mientras que en 2022, según Secretaría de Seguridad, no se registraron dichos delitos. La cifra de capturas de la publicidad metropolitana de Bogotá superó las estadísticas por mucho de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué pasa con las cifras? ¿Las mujeres sí denuncian o hay un subregistro? Si bien el acoso callejero muchas mujeres lo sufren o lo padecen a diario, porque recordemos que la veeduría distrital mencionó que 8 de cada 10 mujeres han padecido alguna situación de acoso en transporte público, muchas de ellas no logran hacer la denuncia bien sea porque no hay autoridades cerca o porque simplemente lo dejan pasar. Sin embargo, el acoso callejero sí presenta un subregistro en entidades del distrito como lo mencionaba en la Secretaría de Seguridad. Eso hay que ponerle lupa porque igual hay personas capturadas. La pregunta es ¿qué pasa con estas capturas? ¿Y qué acciones está tomando Transmilenio y la Alcaldía para disminuir el acoso en el transporte público? Según Transmilenio existe un protocolo de atención a emergencias en el sistema masivo con el que el distrito espera apoyar a la ciudadanía en casos justamente de acoso sexual. Y se trata de portar un silbato que a principios de este año hubo una campaña por parte de la Secretaría de la Mujer y de otras entidades del distrito. De hecho, estuvo también la alcaldesa de Bogotá entregando estos silbatos y es que con ese silbato la víctima o quien sea testigo de alguna situación de violencia contra otra mujer podrá alertar instantáneamente por medio del sonido de este silbato para avisar a las autoridades. Y es que en la mayoría de estaciones o por lo menos cada dos estaciones hay un uniformado de la policía. Así que si llega a pasar dentro de la estación y se escucha el silbato pues precisamente las autoridades ya saben cómo actuar o si no si lo hacen dentro de los buses verticales de Transmilenio pues el conductor también ya sabe cómo actuar y cómo operar en este caso y dicen que el bus puede quedarse totalmente quieto hasta que en otra estación haya una autoridad pertinente para este caso. Muchas gracias, Melisa. A ustedes, gracias. Y vendedores de la localidad de Chapinero instalaron paneles solares para evitar instalaciones artesanales en sus locales. Cristian, les tiene la información. Cristian, ¿quiénes instalaron los paneles solares y dónde? Hola, Andrés. Hola, Mafe. Qué chico de oírlos. Bueno, fueron más de 100 vendedores para responder la primera pregunta. Eso es una organización que de estos vendedores que hace poco hizo como un gremio de economía popular alrededor de la iglesia de Lourdes que es icónica aquí en Bogotá. Entonces, ellos vieron la necesidad del cobro que tenían por la luz que igual hay que decirlo como ellos trabajan al aire libre pues no era digamos en su momento una prioridad pero se dieron cuenta que estaba generando un gasto para ellos. Entonces, se reunieron y se agremiaron y dieron la posibilidad de esta instalación de paneles pero para explicar bien cómo son, cómo les han servido y cómo fue que ellos se reunieron y dijeron venga, si esto nos sirve a continuación habla Gabriel Maecha que es un vendedor informar de la Plaza del Burcu Pues un mensaje sería ya tipo pues ven, piensa siempre en que al tener ya la luz solar ya dejas de dependerte de los demás y aparte de ello pues mira, mira el beneficio que le generas al mundo y pues esto es mucho más renovable y aparte de ello pues mira, lo puedes alimentar todos los días es buenísimo. Cristian, estos paneles solares ¿de dónde salieron? y ahora me surge una nueva y es ¿esto tiene una vida útil? Sí, sí, muy buena pregunta porque esa es una de las ventajas por las que ellos decidieron hacer esto y es que su vida útil es entre 25 y 30 años además como están ubicados en la parte superior no se dañan porque resisten o sea, si hay mucho sol mucha temperatura mejor no se dañan por ese tipo de condiciones climáticas y cuando hay lluvia menos entonces esos factores ellos los analizaron y por eso indicaron que era positivo tampoco es que necesiten estar viéndolos constantemente ni revisándolos ni mantenimiento anual nada o sea, ya una vez que se instalaron ya sirven hasta que pase algo realmente y se dañe el artefacto o los 25 y 30 años de vida útil que tienen Ok, ya que estamos en tono positivo ¿cuáles serían los beneficios de la iniciativa? Bueno, esto lo principal y lo más lógico es que va a permitir iluminar las ferias que ellos organizan lo que decíamos ahorrar y bajar los costos de energía y por supuesto ya si lo vemos desde un lado medioambiental a cuidar el entorno pero además esto también es como una muestra va un poquito más allá de cómo es posible que ellos y estas personas que se dedican a este comercio en esta zona tengan la oportunidad de agremiarse y de reunir y de hablar entre ellos y decir vengan podemos reunirnos podemos saber qué nos falta y cómo alzar la voz porque cuando ellos se reunieron y hicieron esto le pasaron la solicitud al IPES para que les ayudara a poder hacer esta instalación y que también se las permitiera de cierta manera entonces es otro aspecto positivo que ellos logran reunirse y hacer esa solicitud y la iniciativa que tuvo un aporte de esta entidad valió aproximadamente 30 millones de pesos pero los va a beneficiar un montón porque ya se van a tener que olvidar de ese pago constante de energía igual por más que haya apoyo distrital o sea todo el mérito lo tienen estos vendedores que fueron los que se reunieron y generaron esa idea y generaron todo el proceso para la instalación ok bueno enhorabuena muchas gracias Cristian y no se vaya sin saber las siguientes noticias una religiosa porque monseñor Luis José Rueda arzobispo de Bogotá y actual presidente de la conferencia episcopal fue designado por el Papa Francisco como nuevo cardenal de Colombia una vez hecho este anunció el periodista Juan Pablo Barrientos quien ha cubierto el abuso de miembros de la iglesia católica colombiana a menores de edad señaló que monseñor Rueda encubrió casos de pederastia cuando estaba al frente del arquidiócesis de Bogotá monseñor Rueda será oficiado como cardenal el próximo 30 de septiembre una judicial y política porque hoy tuvo lugar la audiencia de imputación de cargos contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo David por los dineros de Odebrecht que habían entrado en la campaña presidencial de Zuluaga en 2014 la fiscalía le imputó cargos de fraude procesal falsedad en documento y enriquecimiento ilícito tanto Zuluaga como su hijo David se declararon inocentes y para seguir con esta noticia la fiscalía dijo en esta audiencia contra Oscar Iván Zuluaga y su hijo David que en la reunión que tuvo lugar en Sao Pablo en 2014 donde participaron miembros de la campaña de Zuluaga y altos directivos de la brasileña de Odebrecht también participó el entonces candidato al Senado por el Centro Democrático Iván Duque nuestro expresidente más reciente sería pues por invitación del entonces candidato Zuluaga eso fue todo por hoy ahora es un proyecto periodístico de capital que está en televisión en YouTube y en las redes sociales y aquí en podcast busca capital político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico este podcast es producido por Andrés Villamil la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González la dirección de los periodistas del sistema ahora está a cargo de quien les habla Andrés Páramo la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del sistema informativo ahora a cargo de María Paula Martínez la persona que me acompañó en la presentación de las noticias el día de hoy es mi querida María Fernanda Franco periodista deportiva de Capital nuestro oráculo Google Casa Infalible dice que en mañana habrá 19 grados de temperatura como máximo y una probabilidad de 20% de lluvias no tan malo el panorama no termine el día sin información búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo chao y adiós Capital Sonoro